Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más de Shadow Fight 3 chicos En el capítulo anterior estuvimos peleando contra el boss final, pero chicos el juego aún continúa Por lo menos las misiones secundarias me siguen apareciendo Así que en esta ocasión tenemos dos misiones secundarias que quiero mostrarles a ustedes para que las hagamos También otra cosa chicos, vamos a abrir estos cofrecitos que tengo por aquí a ver que tanta cosa buena nos pueden dar Y lo siguiente chicos, mi siguiente meta es llegar a la puntuación máxima de duelo Miren ustedes que la puntuación número 1 es con 0 copas, la 2 es con 200, la 3 es con 600 La 4 que actualmente se consigue con 1000 y la 5 que es la puntuación máxima de duelo se consigue con 1600 De momento creo que tengo como 1500 así que me tocaría seguir jugando para lograr llegar a la puntuación máxima de duelo Entonces empezamos abriendo estos cofrecitos por aquí Les cuento que desde que pasamos al boss final no me han salido cosas buenas O sea por lo menos no me han dado nuevas armas que era lo que quería Igual estos sables los he ido mejorando chicos Y pues eso me ha dado la oportunidad de hacerles un poquito más de daño a los adversarios Ahora vamos a hacer dos misiones secundarias que ahora los van a ver ustedes chicos Ahora vamos a traer estos gratis Me parece interesante, hay una de esas que me parece más interesante Vale, bueno vamos a abrir, de momento no me han dado cosas buenas Me gustaría que me den para mejorar estos sables pero no veo Este callado para nada me gustó O sea tiene más puntuación me parece Pero para nada me gustó Vale, tengo 117 ya de los azulitos Eso me serviría para el próximo gameplay Mejorar un poco más el personaje Y intenta jugar la puntuación máxima de duelo Vale, me han dado moneditas Perfecto Abramos otro más Si me dan 1000 Si logramos 1500 monedas Podríamos abrir chicos Vale, eso si me viene bien Que es el que estoy utilizando actualmente Vale, vale Esto si nada que ver Y monedas, si Creo que podemos abrir Señores Otro más Esto fue como un abriendo cofres ¿No? Al estilo Clash Royale Abramos un sobrecito de estos Espero que ven algo bueno Estos suelen ser buenos Vale, por favor no me hagas quedar mal A ver Peto campesino ¿Qué es esto? Lanzamiento especial Eso Vale, me mejoraron los sables Y estas están para casi ya mejorar Bueno chicos Eso si Vale, ahora ya que tenemos estos cofres Abiertos En total más o menos unos 7 o 8 Que abrimos Miren ustedes chicos Este dice Solo golpes en la cabeza Y está en modo de locura Entonces lo vamos a hacer Este me parece interesante Solo golpes en la cabeza Chicos Vamos a ver como nos va Espero que les guste este gameplay Chicos No se olviden de apoyarlo Con su preciosísimo Like Vale Ok, este está bueno Solo golpes en la cabeza Vamos a ver A ver Upale Jojojojojo Le hicimos shock Le hicimos un shock Oh Vale, venga Venga No, 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 no Vale Golpes en la cabeza Vale Ok Vale Perfecto Jejeje Este estuvo muy bueno O sea Solo sirven Los golpes en la cabeza Para poderle hacer daño De lo contrario No le van a quitar vida ¿No? A ver Eso señores Perfecto Uno más Uf Vale Yo todavía no voy a utilizar La energía de las sombras Pero Creo que no es necesario No es necesario Vale Le ganamos ¿Saben qué es lo malo De estos De estas misiones secundarias? Que no nos dan No nos dan puntuación Chicos Para Ir avanzando de nivel O sea Me quedan en nivel 7 Y no me dan más puntuación O sea No me dejan ir avanzando A otro nivel Eso se logrará Cuando nuevamente Volvamos a A las misiones normales ¿No? A las primarias Vamos a hacer este chicos El oponente Se regenera Este es bueno también De las misiones secundarias Es bueno Porque tú lo atacas Lo atacas Lo atacas Y si le das tiempo Al igual que Y tú Más o menos Que es Él se regenera A ver Hay que ser rápidos O sea Yo ya tengo Tengo ya la táctica Que es darle 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 No dejarlo ni respirar Vamos Vamos Eso Eso Si uno más Uno más Uf Vale chicos No nos han dado la talla Para nada O sea Estamos Demoledores Chicos Vale Vamos con este también Ok Perfecto Me está saliendo Super Esta partida Chicos Vale Muy bien Muy bien Una más Una más Así nomás Así nomás Vaya que Me ha ido Me ha ido Super Bien Chicos Con Uf Dios Mira Con una sola Uf Venga Venga No 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 Que vas a Hacer No me vas a matar No me vas a matar Eso Murió como tenía que morir Chicos Con el poder Y todo Bueno Genial Me fue super bien Dos partidas ganadas Sin ningún problema Nos han dado Moneditas Nos han dado También Gemas Y me ha mejorado Algo Ah pero Estas no son Las mías Vale Perfecto Chicos Pues bueno Chicos Con esto Vamos a dejar El gameplay De un abriendo Cofres Y dos misiones Que hemos pasado En el próximo Capítulo Podemos hacer Dos misiones Secundarias Más Y en el próximo Quizá Podamos ir a ver La puntuación Máxima De duelo Cuando lleguemos A las 1600 Chicos Así que Espero que les haya gustado Un capítulo más De Shadow Fight 3 No se olviden de apoyar El video con su like Estar pendiente Recuerden que hay más capítulos Hasta la próxima Chao Chao